y se los anunciamos el servicio electoral rechazó la inscripción de la candidatura presidencial de Diego Ancalao y también de Gino Lorenzini queremos conversar de esta decisión esta situación tomamos contacto justamente con el representante de la lista del pueblo Diego Ancalao Diego muy buenas noches gracias por este contacto como explica usted el argumento que presenta el CERVEL de que fueron 23 mil 139 firmas que fueron inscritas en una notaría que cerró el 2018 y cuyo notario estaba muerto desde principio de año para nosotros ha sido una noticia demoledora nunca pensamos que las personas que estaban a cargo del trabajo territorial no iban a hacer algo así nos acabamos de enterar recién por la información que el CERVEL entregó y este es un error que cometí yo por no supervisar el trabajo territorial yo estaba a cargo de la recolección de firmas online en una campaña más mediática para poder lograr los patrocinios y la gente del trabajo territorial cometió este este hecho a nosotros nos perjudica mucho y le pido disculpas a todas las personas que nos han patrocinado y que nos han ayudado en este proceso y para nosotros es muy doloroso tenemos que buscar los responsables de esto nos vamos a unir a la a la investigación colaborar con todo lo que corresponda para encontrar a quienes hicieron esto y quienes nos perjudicaron tanto perdón pero usted no sabe quiénes fueron los que estaban encargados de reunir esas firmas y que presentaron 23 mil de una sola notaría o sea tenemos sabemos quiénes son los encargados territoriales ahora no nos contesta los teléfonos nos lo logramos ubicar y los vamos a tener que encontrar de alguna manera y a usted nunca le pareció extraño que se hayan logrado recopilar esa cantidad de firmas en un plazo breve nosotros nunca lo nunca lo cuestionamos porque la recolección de firmas parte en abril entonces siempre pensábamos que el trabajo está haciendo bien y siempre veíamos que lo que no funcionó no andaba muy rápido pero resulta que que si nosotros hubiésemos sabido que la notaría era de un notario que había fallecido jamás hubiésemos aceptado ese trabajo nunca hubiésemos presentado las firmas ya pero usted nunca le pareció extraño que fueran 23 mil firmas de una sola notaría yo siempre pensé que el trabajo era de distintas notarías la función de revisar eso era de otras personas pero de todas maneras la responsabilidad recae en mí porque yo soy el candidato ex candidato y como te digo es una noticia muy muy brutal ahora Diego esta no es la primera vez que a usted lo acusan de una situación como esta de porque luego esto ahora va a ser investigado por la justicia este es un requerimiento que se va a llevar ante el tribunal electoral que probablemente pueda tener una sanción esto claramente es constitutivo de delito sin embargo lo que yo le pregunto es que esta no es la primera vez que usted enfrenta la justicia por falsificación de firmas hay antecedentes del año 2010 de una X que supuestamente era una entidad que asesoraba familias humildes en Mayeco que era propiedad suya y que habría falsificado la firma de al menos 200 personas incluido el arquitecto de la empresa eso es falso eso es falso porque yo no era el representante de esa empresa el dueño de esa empresa no era yo esa fue una acusación que hizo un abogado del Servio el abogado del Servio tuvo que pedir disculpas porque yo nunca tuve que ver con eso y él se presentó una querella por columna y injuria producto de eso de lo cual yo no tenía absolutamente nada que ver ahora tampoco tenía que ver en otra aquí lo detuvieron a usted y a su hermano por también otra falsificación de firma que fue el año 2011 por la eventual responsabilidad en la falsificación de una escritura pública de compraventa de un terreno en Corbea se habría tratado de la falsificación de una firma de una mujer que estaba muerta eso es falso porque las personas que cometieron ese ilícito fueron juzgados fueron procesados perdón, ¿quiénes fueron? ni que participamos en eso desconozco los nombres desconozco los nombres de una situación en la que usted estuvo implicado incluso estuvo detenido y usted me dice que desconoce los nombres de los responsables pero por supuesto los responsables fueron juzgados nosotros nunca fuimos procesados porque no teníamos acción en ese tema ¿y cuál fue su participación? ¿por qué lo detienen? disculpe ¿por qué lo detienen? bueno, porque se había dado una orden de notificación y eso es lo que hicieron nos notificaron de un juicio en el cual después se resolvió que nosotros no teníamos participación y es un juicio que ya terminó y está sancionado y está ejecutoriado eso es lo real aquí lo que dice es que no se siguió con la investigación porque no se siguió adelante con la causa es bien distinto a lo que usted me está diciendo ¿no hubo juicio? hubo juicio a las personas que cometieron el delito eso es lo que nosotros encontramos en los antecedentes vamos a tener que chequearlo pero lo que sí ahora es claro es que el Consejo Directivo del CERVEL pidió al Director Nacional que se le denuncie a usted al Ministerio Público porque aquí hay estos que pueden resistir delitos de la ley electoral ¿cómo va a enfrentar esos delitos? nosotros nos vamos a poner a disposición de la justicia investigar y encontrar al culpable o sea, eso es lo que corresponde en este caso perfecto ahora, ¿cómo ve usted que esto políticamente le afecta a la lista del pueblo que se constituye como una agrupación que critica las malas prácticas en política y esto ya, digamos, no solamente una mala práctica sino que además una mala práctica burda? o sea, como le digo yo para nosotros esta noticia es muy chocante estamos completamente destruidos vamos a buscar los culpables y en este asunto lógicamente yo lamento mucho lo ocurrido y lógicamente que afecta políticamente el futuro de la lista del pueblo y el futuro nuestro así que por eso que estamos planteando las cosas como son ahora, la lista del pueblo precisamente me acaba de llegar aquí a la reacción la declaración que acaba de emitir y que se la voy a leer para que usted esté en conocimiento de lo que va a ser la lista del pueblo la lista del pueblo dice acá declara como la mayor gravedad la presentación de patrocinios en papel que adulteran la fe pública por el precandidato Diego Uncalado y que correspondería a una masiva falsificación que deberá investigar y sancionar la justicia los hechos denunciados serán desconocidos completamente por nuestro movimiento y estarían referidos a fechas anteriores a la decisión de la lista del pueblo de llevar candidaturas parlamentarias y presidenciales los hechos denunciados por el servicio electoral revisten tal gravedad a la fe pública a las leyes y hacia el pueblo de Chile que anunciamos que hacemos parte de las instancias judiciales que correspondan presentaremos una querella criminal en contra de Diego Uncalado y quienes resulten responsables por falsificación de instrumento público la lista del pueblo señala este comunicado no permitirá abusos engaños delito alguno y pedimos perdón a nuestra gente por este acto ajeno a los principios de nuestro movimiento y ejecutados por personas que no son parte del mismo recordamos que Diego Uncalado se convirtió en candidato nuestro tras haber ganado una consulta ciudadana por patrocinios online los cuales no fueron cuestionados vía servicio electoral entre Ingrid Conejeros y Soledad Meya esta última de nuestra organización el candidato finalmente dice Diego Uncalado y su jefa de campaña no se han comunicado con nosotros el día de hoy a pesar de nuestros múltiples intentos dado estos hechos hemos tomado la decisión de entrar en un proceso de revisión interna y autocrítica para centrar nuestro trabajo en nuestras motivaciones originales de donde nació este movimiento antes de las elecciones parlamentarias y presidenciales ¿por qué no le ha respondido el teléfono usted a la gente de la lista del pueblo? si bueno estuvimos conversando por whatsapp yo tuve que estacionarme porque yo como soy del sur estaba viajando pero la jefa de campaña estaba en contacto con ellos y bueno ahí bueno se quedó pegada la comunicación vamos a tratar de restablecerla pero claro hay aquí múltiples respuestas que tiene que dar el candidato hay una querella entonces que presentó el partido que acaba de presentar ahí lo tenemos nuevamente y claro tiene una querella además por la lista del pueblo el servicio electoral también está presentando una denuncia ante el ministerio público y usted ha hablado de los responsables de esto usted tiene los nombres de los responsables porque me imagino que hay un encargado territorial bajo ¿quién caería esta responsabilidad Diego? sobre el encargado territorial y que lo vamos a entregar a la justicia ¿cómo se llama esa persona? se llama Walter te entiendes ah tampoco lo conoce sí lo que pasa es que eso está a cargo de la jefe de campaña pero mire pero Walter ¿cuál es el apellido de Walter? bueno se lo voy a enviar a la opinión pública en un comunicado que nosotros vamos a sacar ahora prontamente pero sí sé que se llama Walter Leiva y vamos a vamos a entregar los otros antecedentes ahora lo que sí es importante Matilde dejar muy claro que para nosotros es una noticia brutal nosotros hubiésemos sabido de estos antecedentes antes nunca hubiésemos llegado a esta situación y le pedimos disculpas a la lista del pueblo y a todas las personas que nos han patrocinado nunca ha habido mala intención ni mala fe así que bueno muchas gracias por la entrevista Matilde por la oportunidad de darle a conocer nuestra opinión sí bueno usted tiene en claro la responsabilidad que está enfrentando y a lo que se enfrenta ante la justicia Diego y por supuesto esto ya sería el fin de su carrera política ¿no? así es es el fin de la carrera política y de muchas otras personas ¿qué le dice al pueblo Mapuche? es muy doloroso ¿aló? ¿qué le dice al pueblo Mapuche? bueno es una situación dolorosa como le digo y le pido disculpas a la lista del pueblo y a todos quienes nos hubieron patrocinado y es muy doloroso ¿quién financió esto hasta ahora Diego? disculpe ¿quién financió esta recolección de firmas y todo lo que usted lleva en este tiempo de recolección propia? todo trabajo fue por aporte de las comunidades por aporte de comunes como nosotros es puro esfuerzo que los independientes hacemos porque no tenemos apoyo de nadie ¿y esos aportes estaban en alguna cuenta que la gente pueda tener un detalle de en qué se lo gastó? no cuando uno iba a reunión con la comunidad la gente hacía soporte ahí ellos mismos financiaban algunos letreros en Temuco por ejemplo el movimiento con Ciencia Subana hizo su propia colecta mandaron a hacer ellos mismos los afiches así todo auto-pestionado bien y ahora ¿cuáles son sus pasos? me imagino que se va a quedar en Santiago para poder resolver esta situación ¿o no? sí por supuesto vamos a partir del lunes a enfrentar y resolver esta situación y buscar a quien corresponde muy bien Diego Diego Ancalao termina así entonces su aventura a la presidencia con estas 23.139 firmas que fueron inscritas en una notaría inexistente de un notario muerto muchísimas gracias muchas gracias 7 de la tarde con 43 minutos hacemos una pausa y ya regresamos y ya regresamos